La doctora Nancy Tazaico, administradora del mercado de Chancay, anunció la campaña de deserratización y fumigación de nuestro principal centro de abastos. Este año 2014 se va a empezar esta actividad de fumigación y derratización a fin de mes, el 30 de enero. El día 28 y 29 es la deserratización. Sí, los días previos van a haber dos días que vamos a poner los cebos en los puntos estratégicos del mercado para la deserratización. ¿Y a ser le comunicará también a través de un volante respectivo a todos los comerciantes? Sí, así es. La otra semana se empezará a repartir los comunicados para el público también, para el público que visita el mercado para que prevengan y compren días antes y ese día no acudan al mercado porque el mercado va a estar cerrado. Doctora, en las campañas anteriores, si nos hace quizás un recuento breve de lo que han sido los resultados de estas campañas anteriores. Sí, o sea, hemos tenido buenos resultados porque se ha disminuido el número de insectos y el número de roedores. Bueno, ustedes saben que como acá en el mercado hay orgánicos, entonces siempre se generan estos animales, pero para eso están estas campañas, para controlarlas cada cierto tiempo. ¿Y quizás se ha complementado mejor el trabajo con los comerciantes o todavía hay que trabajar más en este PEC? Sí, ya ellos saben, ya ellos saben porque tienen, ¿cómo se llama?, que cerrar sus puestos o tienen que limpiar, también tienen que hacer su limpieza. Ese día, un día antes, aprovechan ellos para hacer su limpieza, para ordenar sus cosas, entonces ya están mejor, pues no, ya incluso ya disminuye la cantidad de basura que se genera en los techos, también porque a veces en los techos se echan basura, entonces se hacen limpiezas, el personal de limpieza de la municipalidad viene a hacer todo un trabajo. Igual, también nuevamente se va a hacer una limpieza y desinfección de la zona del pescado, para que tú sabes que ahí también existen constantes los productos biológicos, entonces vamos a hacer una campaña de limpieza profunda en esa zona. Bien, sin duda que una actividad muy importante es que los comerciantes deben colaborar para poder, para poder, como usted dice, tener un lugar más limpio, más sano. Sí, así es, así es, más bien con anticipación, se les informa por este medio al público y a los comerciantes de que se va a realizar esta actividad para el día 30 de enero del 2014.